Pero a continuación queremos cambiar de tema y contarles que aumenta la tensión interna en Renovación Nacional. Luego de la renuncia de los tres parlamentarios y el anuncio de dos posibles bajas, diputados del partido solicitaron formalmente a Cristian Monquever que encabece una lista de consenso con midas a las próximas elecciones de esta colectividad. Por su parte, la directiva del partido le va a pedir al Tricel que no proclame electos a los diputados Carla Rubilar, Pedro Brown y Joaquín Godoy. Queremos analizar el complejo escenario que vive la tienda de Antonio Varas y para eso nos acompaña la diputada Marcela Zabat. Buen día, diputada. Buenos días. Otra de las que ha dicho que tiene derecho a tomarse todo el tiempo que necesite para decidir si se queda o se va. Así es. Me encuentro, como ya lo he dicho, en un periodo de reflexión. Nunca antes había hecho este anuncio de que estoy en posible reflexión de renuncia. Creo que es muy valio. Represento quizás esta disyuntiva interna como muchos militantes. La molestia, el hecho de sentirse quizás desafectados del partido, ha provocado realmente un ambiente interno que uno se da cuenta que estas tres renuncias no son aisladas. Estas tres renuncias de los tres niñitos de universidades privadas, como lo llamó el presidente del partido. Una forma despectiva que tiene que ver con la desafección. Una forma despectiva que tiene que ver también, quizás, yo no lo digo como censura, pero cuando existen opiniones distintas a la de la mesa, ahí sí no existe una censura del tema, en lo que se ha dicho en términos conservadores y liberales, pero sí una invalidez cuando se es distinto. ¿A la de la mesa o la de Carlos Larraín? Yo entiendo que no se trata de personificar, pero a esta altura es imposible no personificarlo. Sobre todo cuando el propio Carlos Larraín, incluso desoyendo las voces como Chaguán, pidiendo llamados de paños fríos, desde entonces dice que estos niñitos que hablan en un lenguaje tan críptico, bueno, por lo pronto llamarlos niñitos, ¿no? Sí, no, partiendo de eso, yo creo que ahí es una falta de respeto también. Bueno, lo que ocurre en la mesa también tiene que ver con eso. Tenemos tantos voceros como vicepresidentes ahí en la mesa directiva. Y efectivamente eso es también lo que uno manifiesta en las comisiones políticas y en las instancias de partido. Uno pide que por favor se aclare que hay ciertos dichos que nosotros sabemos cómo es el presidente y te contestan, nosotros sabemos cómo es nuestro presidente. Pero a uno le gustaría que se fuera un poquito más tajante y más claro en los dichos. Marcela, ¿el cupo es suyo o es de rehenes? Se lo pregunto a propósito de esta iniciativa, esta idea de Carlos Larraín de intentar quitarles un poco el cupo, aduciendo que no pueden ser proclamados si llegaron ahí ocupando el cupo, los recursos financieros y de personas de trabajo en regiones, en las respectivas circunscripciones. ¿De quién es el cupo, de quién es la silla en el Parlamento? A ver, claramente nosotros llegamos con un cupo de renovación nacional, pero se pasa por escalar en este dolor que existe también de los militantes por estas renuncias de las cuales estamos hablando. Yo creo que es una crítica un poco más superficial de lo que está ocurriendo. Yo creo que después de esta denuncia, el Tricel, y todo lo que está ocurriendo, uno dice, con más razón tenemos que hacer una autocrítica de fondo. Si la forma es lo que ha fallado aquí y seguimos fallando en la forma. Ahora, Carlos Larraín lo anunció el año pasado, él estaba a puertas de cumplir los 70 años, lo dijo en todos los medios de comunicación, que él no iba a repostular, que él sí iba de hecho como a alejar un poco de la política, que ya llevaba muchos años dedicado a esto. Bueno, con alguna vez yo creo que haberle preguntado qué se imaginaba haciendo, preparando próximas generaciones, pero él, y en cualquier caso en abril, termina el periodo de esta mesa. Usted entiendo que fue más proclive a pedirle que dé un paso al costado ahora y no esperar hasta dos meses más. ¿Es así? ¿Su renuncia, Marcela, o eventual renuncia, pasa por el hecho de que Carlos Larraín renuncie a la presidencia ahora o el fin de semana? No, no, no. Mi renuncia y mi reflexión tiene que ver mucho con lo que opinan las bases, los militantes. Creo que escucharlo es lo que nosotros necesitamos en términos de militantes, que los representa. ¿Pero cómo se le escucha, Marcela? Y se ha dejado de escuchar. ¿Pero cómo se le escucha las reuniones? ¿Usted se está juntando con gente como activamente? Sí, por supuesto. Tanto con mi distrito como redes sociales, llegan todos los días cartas, teléfonos. O sea, aquí hay una red importante que se siente pasado a llevar. Yo creo que, lamentablemente, sí, existe una democracia interna en nuestro partido. Y eso es válido, un militante, un voto, una de nuestras virtudes también como partido. Pero, lamentablemente, en este caso también se ha pasado a llevar a militantes que a lo mejor han planteado inquietud al Tribunal Supremo. Y por ese lado, entonces, no vemos la democracia interna que debería ejercerse. ¿Y no le ha asustado que la pasen al Tribunal Supremo pidiendo en la renuncia, ni más ni menos, que al presidente del partido? No, porque yo fui a una comisión. Entonces, en el fondo, yo voy a instancias partidarias. Yo ocupo las instancias partidarias y yo fui comprendida en lo que me encontraba, en el entorno que yo estaba. Y, además, el hecho de que efectivamente uno pueda plantear esto, yo creo que hace valida, valida las instancias. Yo he dicho que condiciono mi renuncia un poco, o seguir como militancia en Renuncia Nacional, con esta mesa. Y no puedo... Pero con esta mesa ahora o después, porque la mesa igual se va a abrir. Por eso, tengo que ser sincera. A mí me encantaría adelantar procesos. Me encantaría que ojalá este sábado se pudiera hacer una autocrítica fuerte. Pero, además de eso, se pudiera hacer un paso acostado por parte de la directiva actual. En concreto, Marcela, ¿usted sueña el sábado salir de ahí con una mesa nueva? Sí, pero es una utopía. ¿De la que usted sería parte como vicepresidenta junto con Bongever? Por supuesto, por supuesto. Cuando uno se encuentra en el problema, también quiere ser parte de la solución. Y yo he dicho que es importante tener personas independientes al interior del partido, que no dependan de ningún, para decirlo claramente, de ningún senador que tenga proyectos personales, políticos y principalmente presidenciables. Eso es lo que he pedido de alguna manera. Y yo sé que finalmente la democracia interna me dice que tengo que esperar hasta que el tiempo de mayo y las elecciones así lo dicten. Pero si tú me hablas de lo que yo querría y lo que he pedido y lo que he insistido y no fue, en el fondo, tomado en cuenta, es justamente eso, que este sábado se pudiera dar esa, no sé, la pasada de la posta, digamos. Creo que es importante no solamente que haya una mesa compuesta por gente independiente, personas con ideas nuevas, sino que además que podamos hacer un consejo de renovación ideológica, de una nueva doctrina, donde podamos alinearnos y estar más claros en los ejes en los que Renovación Nacional se funda, para poder ser una mejor alianza, para poder ser una mejor oposición y obviamente para poder estar más preparadas para defender a Chile en lo que viene en este gobierno. Una renovación de Renovación Nacional, entonces. Vamos a estar atentos a qué se ocurre este sábado o más adelante. Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Gracias a ti, Pablo.